Música Paré, hasta cuando usted quiere mandar y cambiar mi vida Paré, mis deseos y sus voluntades están divididas La soledad está matando, sofocando a nuestra pasión Usted paré, liberé a mi corazón Si fuera una o dos veces no molestaría Celos y algunos defectos todo el mundo tiene Música Mas cuando un amor se rompe se pasa de la cuenta Quedaste como yo queriendo a nadie a quien amar Si fuera falta de cariño yo lo entendería Música Mas todos mis pensamientos fueron para usted Solito vi llegar la noche, vi salir el día Y se fue mi alegría que tenía de vivir Un gran amor No es así Usted se esconde de usted dentro de mí No es amor Tiene que entender De una vez que yo lo hubiera hecho para usted Música Música Si fuera falta de cariño yo lo entendería Música Mas todos mis pensamientos fueron para usted Música Solito vi llegar la noche, vi salir el día Música Y se fue mi alegría Y se fue mi alegría que tenía de vivir Un gran amor No es así Usted se esconde de usted dentro de mí No es amor No es amor No es amor Tiene que entender Tiene que entender Que una vez que yo lo hubiera hecho para usted Paré Hasta cuando usted quiere mandar y cambiar mi vida Paré Mis deseos y sus voluntades están divididas La soledad está matando Solo plato a nuestra pasión Usted paré Libere a mi corazón Usted paré Libere a mi corazón Usted paré Libere a mi corazón Libere a mi corazón Usted paré No esτηvo Gracias.